Como la magia donde está la sorpresa que da el pensar Yo sigo atrás de esa ilusión que me brinda cantar Triste o alegre es el grito si este lleva el compromiso De defender mi tierra, su gente y su unidad Que guarden la miseria que dan por mi trabajo No, soy cárnero a sueldo, vivo de mis manos Hombre es el que trabaja lejos de la violencia De guardar la sangre y mirar las estrellas Juntos no nos separemos Hay que sembrar la tierra Esa es la gran riqueza